En los centros universitarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la zona norte, tienen todas sus actividades paralizadas. Luis Manuel Baez, desde Santiago, nos acompaña con la información. Gracias. También todos los centros pertenecientes a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la zona norte del país, han paralizado su labor, en este caso, profesores y el personal administrativo. Anunciamos la paralización por 72 horas, a partir del día de hoy, de la labor administrativa, en reclamo de un reajuste salarial que nos permita afrontar el alto costo de la vida, un seguro médico eficiente, la capitalización del plan de retiro y el respeto a la carrera administrativa. Además de esto, demandamos la contratación de los empleados ocasionales, ya que en nuestro recinto tenemos 5 compañeros con más de 4 años sin ser contratados. La paralización de los profesores, así como también del cuerpo administrativo de estos centros pertenecientes a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, están afectando más de 30.000 estudiantes en toda la zona norte del país. Esto es todo de nuestra parte. Vuelvo contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!